Capsu Ciencia. Acceso universal al conocimiento. Hola, mi nombre es Idolina Bernal González, soy investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pertenezco al Cuerpo Académico Gestión Pública y Empresarial, en donde llevamos a cabo proyectos que tienen que ver con el fomento a la competitividad de organizaciones públicas y privadas. En lo personal, me he especializado durante los últimos años en la línea de talento humano, capital y gestión de organizaciones. ¿Qué trata estos proyectos? Pues básicamente tratamos de visualizar dentro de las organizaciones públicas o privadas todo el talento humano, la gestión que hay de sus habilidades, las experiencias que se tienen y cómo esas competencias contribuyen a que las organizaciones obtengan un mayor desempeño en sus actividades. Hemos encontrado en esas investigaciones que, en algunos casos, lamentablemente, aún sigue siendo un área de oportunidad importante el hecho de impulsar aquellas habilidades y competencias del personal de tal forma que exista una colaboración conjunta entre todos los miembros de la organización y ello contribuye a un mayor desempeño y mayor rentabilidad. También hemos encontrado y hemos estudiado aspectos que tienen que ver con el liderazgo empresarial. En ese sentido, podemos identificar muchos sistemas y muchos modelos de liderazgo que se dan en la capital y en el estado de Tamaulipas. Algunos de ellos nos han visualizado que existen líderes que llevan y fomentan a aquellas personas para poder desempeñarse y para poder contribuir de una mejor manera, superarse y realizarse. Pero también habrá organizaciones donde aquellos líderes suelen ser un poco más transaccionales, donde no dan esa libertad a las personas y evitan o impiden que el talento humano sea creativo, que fomente a la innovación. En ese sentido, hemos generado algunas recomendaciones, nos acercamos a las organizaciones y hemos tratado de hacer una gestión y unas mejoras de recomendación para que ese liderazgo se dé de manera efectiva. También en la necesidad de esa actualización y esa innovación constante que se tiene que dar en el capital humano, se han especializado algunos cursos y se han ofertado de manera gratuita por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en áreas estratégicas para la gestión y el empoderamiento de las personas para la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. En otro sentido, también hemos analizado aspectos que van más allá de lo individual y de manera grupal, ver todo ese desempeño colaborativo que se da en las organizaciones. Algunos temas también que se han abordado de manera más específica tienen que ver con la motivación y la satisfacción que todo personal busca en la empresa y en ese sentido estamos tratando de gestionar estrategias para que exista un trabajo colaborativo y un mayor desempeño en nuestras empresas. CAPSU Ciencia Acceso universal al conocimiento